San Telmo es uno de los sitios obligados para descubrir Buenos Aires. Claro que sí, late con vida propia los fines de semana en sus ferias, en sus mercados, en sus plazas. Y te invita a sumergirte en sus entrañas en soledad de lunes a viernes, donde podés ver techos de coloridos paraguas y pequeñas casas de adobe con historia antiquísima. Podés pisar adoquines centenarios, emocionarte con balcones, farolas, pasajes, calles escondidas, personajes de historietas. Podés ver y emocionarte con sus iglesias raras, como la iglesia dinamarquesa de Ladrillo, o la ortodoxa rusa con sus torres con forma de cebolla. Y podés caminar sus oscuros túneles, que sólo Dios sabe qué comunican bajo la gran ciudad. Esta es una invitación para acompañarme en esta caminata, que tiene mucho de recreación histórica. Incluso vas a ver una recreación de las invasiones inglesas y de cómo fueron repedidos por las tropas españolas y patriotas en su momento. Una representación que a veces de tanto en tanto hace el gobierno de la ciudad. Pero también se puede recrear lo cultural, lo gastronómico y también algunos misterios sin resolver. Vení. ¡Gracias! 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 Mi recorrida empieza con la lluvia de verano cuando caminaba por la calle Bolívar y llegué al pasaje Belgrano. Los dueños rescataron el lugar del abandono y decenas de años de acumular desechos en los sótanos. Y pusieron un hotel boutique con un gusto exquisito y enfrente un resto de comida peruana que está de moda, igualmente hermoso. Pero detrás de todo este pasaje que parece un set cinematográfico, hubo locales comerciales históricos hace muchos años. Y está una vez más, para mi asombro, la presencia como fantasmal de Felicitas Guerrero, esa mujer bella y de vida desgraciada, que dicen que era la mujer más bella del siglo XIX de la Argentina. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque el primer dueño de este pasaje Belgrano, que está en San Telmo, fue su marido. Pero hay una larga historia antes. Eso me lo contó Julián. Bueno, mirá, en el 2004, la familia propietaria actual, la familia Casarada, adquiere el edificio y empiezan unos trabajos de remodelación con el fin de dar lugar a un hotel boutique y una galería de arte. ¿Qué era esto? Esto era un edificio histórico que estaba habitado por una sola persona hace mucho tiempo y descuidado. El edificio, en realidad, tiene parte del pasaje Belgrano dentro. Históricamente, el pasaje Belgrano eran locales comerciales y la parte superior eran viviendas de renta. ¿Y qué comunicaba? Comunicaba Bolívar con Belgrano. Ah, toda la manzana. Exacto, es un cuarto de manzana. Con el ensanchamiento de la avenida Belgrano, el avance de la urbanización, digamos que ahora llega hasta la medianera del edificio. Y, bueno, adquieren el edificio, comienzan a hacer esos trabajos y encuentran en los cimientos más de lo que después da lugar a más de 900 hallazgos de tres siglos distintos. Piezas que lo que nos permiten ver son los usos y costumbres desde la época colonial hasta el día de hoy. ¿Y ustedes el proyecto pudieron llevarlo a cabo? Sí, de hecho, los propietarios lo que deciden es, cuando apenas se realiza este hallazgo, dar intervención a un grupo de arqueólogos especializados para recuperar precisamente ese patrimonio y, bueno, después es lo que da lugar hoy al museo de sitio, el museo que se extiende en la parte del subsuelo principalmente y después algunas vitrinas en el lobby, en el pasaje mismo, con toda esta serie de hallazgos. ¿Y qué querían hacer aquí? ¿Un restaurante étnico? No, en realidad, a ver, el mayor interés era la puesta en valor del patrimonio y el abrir este patrimonio cultural. Por eso el edificio reúne un conjunto de atractivos donde en realidad el hotel es uno. O sea, no es que es un hotel con museo o un hotel con... sino que es un edificio histórico con un bagaje histórico muy importante, con un museo, con una galería de arte, con un restaurante, con un hotel, con terrazas que tienen más de 80 plantas nativas latinoamericanas, lo cual le da también, inclusive en el proceso de recuperación, la sostenibilidad tiene un valor preponderante. Entonces hay mucho que fue reutilizado y reciclado. Aquello que se pudo dejar en la estructura original se dejó. Y lo que no, se recuperó como para generar otras piezas nuevas. O sea, por ejemplo, hay muchas de las mesas que están en los salones que están hechas con maderas de los pisos originales que no se pudieron dejar donde estaban originalmente. Después, todos los marcos de todos los espejos que están en la propiedad, que son unos cuantos, están hechos con maderas recuperadas de la obra original. O sea, un poco el buscarle la impronta de reutilización. Pero, ¿qué pensaron primero al adquirir este solar? Digamos, ¿en un hotel, en un restaurante o en el patrimonio porque veían que había cosas dentro? No, en realidad originalmente sí pensaron en un hotel y en la galería. Lucas, el arqueólogo de la ciudad, explica cómo se produjeron los descubrimientos que indicaban que había algo antiguo y oculto en este pasaje. Acá pasó que cuando empezaron las primeras intervenciones para remodelar el lugar, cuando empiezan a mover el subsuelo, aparecen unas estructuras. Lo primero que apareció fue una estructura cuadrangular que es una cisterna de recolección de agua. ¿Un tanque de agua? Un tanque de agua, exactamente. Que era un antiguo sistema para juntar agua cuando no había agua corriente en Buenos Aires. Las cisternas eran, digamos, unas estructuras donde el agua se mantenía más limpia que los pozos de agua o que el agua del río era plata, porque además de la cisterna también existían los pozos de balde, que se les llamaba, y los aguateros. Claro. Que los aguateros iban al río a juntar agua con esos carros, con esos toneles, juntaban el agua muy cercano acá a lo que era el fuerte. Ellos tenían ordenanza de juntar el agua más lejos, donde estaba más limpia, pero bueno, echar la trampa, muy cerquita, juntaban el agua y esa agua no era la mejor porque el río tenía múltiples usos. Entonces, la mejor agua para tomar en ese momento era el agua de la cisterna, que se mantenía limpia. ¿Por qué? Porque la estructura era material. Incluso se podía ingresar para poder limpiar el verdín que se generaban las paredes por el agua. Tampoco era la mejor, pero entre las posibilidades era el agua más limpia. ¿Y eso lo encontraron acá? Eso se encontró acá. Se encontró que fue la primera estructura que aparece, junto a un conjunto de estructuras sanitarias, donde hay un pozo para recolectar agua, y un pozo negro. Retrete. 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 Que en ese momento también se utilizaba para descartar objetos. Luego de la fiebre amarilla que asoló Buenos Aires, donde hubo... 1871. Exactamente. Alrededor de 13.000 muertos. 14.000, dicen algunos. Y acá, Santelmo fue el lugar más, el foco de la infección. Santelmo fue el foco de la infección, debido a que Buenos Aires en ese momento era una ciudad que era muy sucia. Estaban los terceros que recorrían la ciudad, donde la gente botaba mucha basura. El rechuelo, que ya se estaba contaminando. Los mataderos, muy cerquita acá de Constitución. Más el mosquito, que fue, damos, el que generó la fiebre amarilla y hizo un desastre. Sin embargo, este era el lugar donde estaban las grandes casas y casonas de la clase más pudiente, ¿no? Exactamente. Así es. En Santelmo estaban estos grandes caserones, que cuando fue la fiebre amarilla, muchos empezaron a... Fue como un éxodo. Todos iban para la zona norte y Buenos Aires quedó como abandonada. Era como una ciudad fantasma la zona de Santelmo. Por la gran cantidad de muertos que había en la calle y todo este desastre que estaba haciendo la fiebre amarilla. Hasta que llegó el invierno y mermó. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Dijeron, no puede pasar más esto. No puede pasar de vuelta una epidemia tan grande como la que hubo en esa época. Y empezaron las primeras obras de salubridad. Se prohíben los sistemas de cisternas, los pozos. Y empezan, digamos, las primeras obras donde hoy está el Palacio de Aguas. Recién a fines del siglo XIX va el agua corriente. Antes era solamente el agua de pozo o de cisterna. Y había un problema. Los pozos negros estaban muy cerca de los pozos de agua. Y eso contaminaba el agua también causa, digamos, de lo que fue la fiebre amarilla. La gente tomaba agua contaminada por la cercanía de los pozos. Luego de las ordenanzas, que se prohíben los pozos, la gente empieza a usar las cisternas y los pozos como un pozo de escarte. El hotel es también, como se puede observar, un museo. Porque, gracias a los descubrimientos, ha generado espacios de interés artístico y cultural adicionales. Lo del patrimonio fue un hallazgo completamente imprevisto. ¿Por tuito? Sí. A ver, era de esperarse ya que estamos en una zona que es pleno casco histórico. Estamos a tres cuadras del Cabildo. Por lo cual, en cualquiera de las propiedades, de los desarrollos que hay en la zona, se encuentran cosas. Entonces, no necesariamente siempre se preserva ese valor. ¿Y qué? La respuesta de la gente al tener un lugar de alojamiento, de comida y a la vez que tiene un marco histórico importante. La respuesta es muy positiva, porque es como, no solo poder alojarse en un lugar, sino poder alojarse en una atracción turística en sí mismo. Nosotros siempre lo hemos visto desde el primer momento como un conjunto de atracciones turísticas, más allá de un hotel. Porque sin recorrer la zona, que estamos en pleno casco histórico de la ciudad, tenés muchísima historia presente puerta adentro. No solo en los hallazgos, sino también en todas las estructuras que hay. A su vez, también todos los estadios que vivió la propiedad. La propiedad fue la primer sede del círculo de prensa, la Casa Lepallo original, que era uno de los locales que estaba en este pasaje belgrano. Fue el local que trajo por primera vez la cinematografía y la fotografía de la Argentina. ¿Sí? Claro, la primera película que se firmó en el país se firmó acá. El pasaje belgrano es un viaje al pasado del Buenos Aires colonial. Ya existían pozos de escarte donde tiraban la basura. Pero como estas estructuras se habían quedado sin ningún tipo de uso, la gente también los empezó a usar para tirar la basura. En esa época tampoco había recolección de basura, entonces la gente tiraba todavía adentro. ¿Y acá en eso encontraron algo de eso? Justamente, estamos ahora, esto era todo relleno, no existía este subsuelo. Y justamente en este lugar, bajo este arco y todo esto, eran pozos de basura. ¿No? ¿Todo? Todo, muchos pozos de basura, también donde había muchos restos culturales, digamos. ¿Sí? Objetos de la vida cotidiana. ¿Qué pudieron encontrar, por ejemplo? Se encontraron tinajas, se encontraron muchas losas, mayórica, que era una losa anterior a la losa industrial, pintada a mano. Las losas, la mayórica tiene la particularidad que todas son diferentes, todas pintadas a mano, pero no hay ninguna que se repita. A diferencia de la losa industrial, que empieza a entrar a Buenos Aires a fines del siglo XVIII, que ya viene en serie. Se encontraron restos óseos, muchos restos óseos del producto de consumo, huesos de pollo, en mayoría hueso de vacuno, que era lo que más se consumía en Buenos Aires. La carne era el ingrediente número uno en la dieta de los porteños. Claro, yo me imagino que empezaron a descubrir ustedes esto acá abajo, y era como transportarse en el tiempo y ver escenas de la vida cotidiana, pero de hace más de 150 años atrás, ¿no? Sí, nos tenemos que remontar hasta el siglo XVII. Se han encontrado restos del 1600, objetos del 1600. Sí, tenemos una de las piezas más antiguas que hay, es una ficha de dominó, hecha de hueso, que está fechada entre 1600 y 1650. Y bueno, tenemos varios objetos que van desde el siglo XVII hasta el siglo XX, que son un poco más modernos. También se han encontrado botellas de ginebra, cerámica hispanoindígena, de manufactura local, pero la mayoría de los objetos que se encontraron son todos de origen europeo. Todos traídos de afuera. Muchos de ellos traídos por contrabando. Buenos Aires tuvo un gran contrabando en su momento, en su época, al poco tiempo de la fundación. Se cerró el puerto por una ordenanza y no había otra manera de que entren, digamos, los objetos que venían, los productos que venían de Europa. Muchos venían por Centroamérica, era un viaje muy largo, llegaban acá, eran muy caros. Entonces lo más barato y lo más económico era el contrabando. Y muchos de esos objetos vinieron de allá. Hay vacinicas, las antiguas pelelas. Hay juguetes, hay cabezas de muñeca. La historia del terreno donde se construyó este conjunto se remonta a mediados del siglo XIX, cuando Martín Gregorio de Alzaga lo adquirió. Este señor, en 1864, se casó con Felicitas Guerrero, como ya anticipé. Pero falleció seis años después por la depresión que le causó la pérdida de un hijo al nacer. Conocemos un poco el resto de la historia. Su viuda, Felicitas, fue asesinada por un pretendiente dos años más tarde del fallecimiento del marido. Y bueno, su familia heredó los bienes, incluyendo este terreno en la calle Bolívar. Heredado por ella, bueno, de hecho Felicitas Guerrero es una protagonista histórica muy importante. De hecho, bueno, dentro de los estadios, o sea, lo que se pudo encontrar en función de los hallazgos, es que también perteneció al piloto mayor, don Juan de Garay le cede el terreno al piloto mayor originalmente, el solar, el terreno. Luego fue el jardín de la Casa del Obispo, cuando Buenos Aires, hoy hablamos tanto de Lamba y demás, y en realidad Buenos Aires, en un par de imágenes que tenemos históricas, se remitía a un conjunto de manzanas. Eran diez manzanas como mucho en su momento. Y bueno, tenemos también el registro de que haya formado parte de eso. Probablemente tenga algún registro, haya algún registro anterior, pero bueno, por lo pronto es lo que se pudo encontrar en base a los hallazgos que se encontraron y las investigaciones que se hicieron, ¿no? Lo que ocurre en el pasaje belgrano, ahora puesto en valor por los dueños del lugar, es que estamos en presencia de lo que se llama un museo de sitio. Un museo en el mismo lugar donde se hace otra cosa. El barrio de San Telmo entero, creo yo, si uno excavar a cada manzana, encontraría elementos de la vida doméstica de Buenos Aires de antaño. Las famosas, las canicas, bolitas, un montón de objetos que nos cuentan, estos objetos nos cuentan cómo vivían los antiguos porteños, ¿no? Nos cuentan cómo era, qué clase social tenían, qué usaban, que todo lo que era la vida cotidiana de ellos se representa a través de los objetos, nos cuentan la historia. Yo lo que veo es que San Telmo, por estar muy cerca o pertenecer al casco histórico de la primitiva Buenos Aires, tiene una vida subterránea muy importante, que todavía está latente y está llena de túneles y de cosas, que es como que hay otra ciudad abajo, ¿no? Exactamente. San Telmo es el lugar que más potencial tiene a la hora de los hallazgos. Generalmente se dan, fortuitamente, cuando empiezan a hacer una obra, empiezan a excavar y aparecen las estructuras, es ahí cuando se hacen las intervenciones, ¿no? Se llega al lugar, a veces se hace algún rescate, otras veces se puede hacer una arqueología metodológica, como en el caso de Casa Lepage, que la propietaria decidió que un grupo de arqueólogos pueda excavar el lugar y estudiarlo y después poder mostrar esos objetos, dándole un valor más importante al emprendimiento, como este museo de sitio donde estamos en este momento. Claro, porque es un museo de sitio. Museo de sitio, exactamente. ¿O sea que acá ocurrieron las cosas? Acá se encontraron las cosas y se conservaron las cosas que se encontraron. Tanto las estructuras como los restos culturales, que son miles, pero se muestra una parte, ¿sí? Porque son tantos los restos que se encontraron que generalmente se encuentran los objetos más interesantes para que la gente pueda entender cómo fue la vida de los antiguos porteños. En 1900, como lo recuerda una placa conmemorativa en la fachada, se realizó aquí la primera filmación cinematográfica de la Argentina, cuidado, registrando la gente que manejaba esos gigantescos aparatos de cine, registrando la visita del presidente brasileño Campos Salles al presidente argentino, que era Julio Argentino Roca. Y a cargo del registro estuvo la casa Lepage, que funcionaba en uno de los locales comerciales del pasaje Belgrano, casa que en 1908 fue adquirida por Max Glucksmann, pionero del cine en nuestro país. No es poca la historia prácticamente desconocida que uno encuentra, ¿no es cierto?, en este pasaje Belgrano. El conjunto de edificios y pasaje terminó siendo propiedad de la compañía de seguros La Continental, que en 1923 encargó al maestro del Art Deco argentino, Alejandro Virasoro, la remodelación total de la fachada, que le puso un estilo ahí italianizante. Pero entre los locales comerciales que hubo a principios del siglo XX, hubo uno que necesita una mención especial. ¿Por qué? Porque es el que está vinculado a la cinematografía y porque desde este lugar se impulsó la carrera de un señor que todos nosotros de una u otra manera conocemos y que se llamó Carlos Gardel. Hay un mural, un hermoso mural que realizó el artista argentino Marino Santamaría en conmemoración a la figura de Gardel y la relación que tiene la figura de Gardel con el lugar. Mirámos, resulta que este lugar, claro, porque era un pasaje. Y en el pasaje, ¿qué había antiguamente? Eran todos locales comerciales. Estaba la Casa Lepage, que era de Enrique Lepage. Esto que vemos acá, que dice LSU, es porque donde hoy está el restaurante Puerta del Inca, ahí había una paladería que se llamaba La Santa Unión. Es más, de hecho, en algún momento, lo que hoy es el lobby llegó a ser un bar, que de hecho uno de los artistas que tenemos, o sea, el factor común de la galería es que reúne todas obras de artistas argentinos contemporáneos. Y en uno de los encuentros que tuvimos con los artistas, uno de los artistas recordaba haber venido de chico a tomar café con los padres acá, por lo cual tiene mucha esta cuestión de protagonismo, de recuerdo. O sea, que nació el cine. Sí, podemos decir que los inicios se realizaron acá. De hecho, tenemos fotos de los anuncios de la Casa Lepage, inclusive tenemos una de las cámaras fotográficas en exhibición de las que se vendían en ese momento, que eran las típicas cámaras rectangulares, históricas, pero la tenemos en exhibición en la recepción, que la pudimos recuperar. Y acá tocó impulso en la carrera de Gardel, nada menos. Y acá, tanto Glucksmann como Lepage fueron los que impulsaron la carrera, los inicios de la carrera de Gardel. Bueno, se come rico, me imagino. También, sí, sí. ¿Qué comida tiene? Tiene cocina peruana. ¿Cocina peruana? Sí, sí. Que está bien de moda, ¿no? Exacto, exacto. Y le da también una excelente cocina y la verdad que le da también mezcla. Es una de las otras maneras de mezclar la modernidad con lo histórico. Estoy en el barrio más antiguo de Buenos Aires y a la vez, en el barrio más chiquito. Hacia allá, distante, unas 10 cuadras, está el casco histórico, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Y para el otro lado, el Riachuelo. Antiguamente, en tiempos de los españoles, se lo llamaba el Riachuelo de los Navíos, el punto de llegada a la gran aldea, a la ciudad de Buenos Aires, que era minúscula en ese momento. San Telmo nació siendo un barrio de la clase adinerada, de los pudientes, de los que tenían plata. Por eso estaba cerca, precisamente, del poder. Y eso fue un tiempo feliz, seguramente, y de crecimiento, hasta que algo cambió esa situación. Y esto ocurrió, el año exacto fue en 1871. ¿Y qué pasó en 1871? Vino una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces, eso diezmó a la población. Y en ese momento, los adinerados decidieron mudarse de barrio, escapar de esa plaga. ¿Y a dónde fueron? A lo que es el Barrio Norte. Fundaron, de alguna manera, con su escape, el Barrio Norte. El Barrio Norte viene a ser algo así, como entre Retiro y Recoleta. De tal modo que las casas, las casonas que tenían, que todavía pueden verse en los alrededores, un poco venidas a menos, por cierto, esas fueron ocupadas, ¿por quiénes? Por los inmigrantes europeos que llegaban en masa a la gran aldea. Estamos hablando de 1870. A partir de ese momento, barco tras barco. Y entonces, ¿qué hacían con esas casonas? Las compartimentaban y, de algún modo, empezaron a forjarse, a formarse los conventillos. Y así es como Cama Caliente, algunas familias empezaron a progresar, lo que ocurrió después con Argentina. De tal modo que los barcos seguían llegando y la gente en los conventillos seguía renovando. Pero a la vez, no se ponía un peso y era tal la decadencia del barrio y el hacinamiento, que llegó un momento, ya avanzando mucho los años, que el gobierno de la Revolución Libertadora, después del derrocamiento de Perón en 1957, llegó a tener un proyecto para destruir completamente el barrio de San Telmo y para construir en su lugar una suerte de barrio de monoblox, edificio de monoblox. Se pretendía hacer algo así como, a ver, un estilo soviético de viviendas cerca de la Casa Rosada. Por suerte, eso no prosperó. Y por suerte, hubo una persona que apareció, yo diría en 1960, 1970, que dio en el clavo y que está un poco injustamente olvidada que se llamó el arquitecto José María Peña, un gran cuidador del patrimonio edilicio, arquitectónico, histórico de la ciudad. José María Peña, ¿qué hizo? Dijo, bueno, esto es antiguo, vamos a recuperarlo y vamos a traer entonces cosas que tengan que ver con eso. Y así empezaron a llegar los anticuarios. Empezó a convocar a uno y por contagio llegó el otro, de tal modo que San Telmo se convirtió en un lugar de cosas viejas, empezaron a rescatarse los frentes de las viejas casonas y empezó a llegar, porque esto es importante también, el turismo europeo. El turismo europeo, entonces, pasando los años, ya en la década del 90, yo diría en los tiempos de Menem, dio, digamos, la identidad definitiva al barrio. ¿Por qué? Porque llegó la comida héndica, los restaurantes tipo boutique. Y así este barrio terminó de revivir y terminó por convertirse en uno de los íconos verdaderamente argentinos para el mundo. Este es el centro histórico. Aquí ocurrió todo. Y si vemos, todavía las casas tienen ese aire antiguo, algunas parecen viejas casonas. Esto es de aquella época. Y historia, pero para tirar para arriba, porque en una esquina, por ejemplo, en el bar de la esquina, se juntaban nada menos que Sábato y Borges a discutir, a manifestar sus puntos de vista, los mejores, quién sabe, literatos que tuvo la Argentina del siglo XX. y arriba, en el edificio de la esquina, también está el atelier de Juan Carlos Payarols, que es la persona que hace los bastones presidenciales. Nada menos. Juan Pablo... Juan Carlos Payarols, el hombre que hace los bastones de mando de todos los presidentes argentinos. y este es un barrio que verdaderamente ahora lo vemos así. Es muy temprano por la mañana y prácticamente no hay actividad. Pero te quiero ver los fines de semana cuando llegan todos los turistas y es verdaderamente un aluvión entre las casas de antigüedades, los lugares de comida, de parcimiento, los que bailan tango, los músicos que pasan la gorra. Toda esa fauna verdaderamente es muy propia de San Telmo y desaparece durante la semana. Hoy se sabe que San Telmo y el centro histórico de Buenos Aires, o sea, la Plaza de Mayo y alrededores del barrio de Montserrat, estaba repleto de túneles que habían hecho los jesuitas. Dios sabe para qué, si para escaparse de los indios, si para escaparse entre ellos o de los políticos que estaban en ese momento de las autoridades, pero se podría decir que todo San Telmo es un barrio con vida subterránea. De tanto en tanto sale a la luz esta situación como cuando fui hace un tiempo a la calle Bolívar a ver el Sanjón de Granados y me encontré con esto. Sí, Buenos Aires en los últimos 20 años se ha empezado a descubrir que tiene un mundo inferior, un mundo bajo tierra que no es solo el subte, las cloacas o el estacionamiento. Buenos Aires tiene toda una historia bajo tierra y tiene un patrimonio, un patrimonio que en la medida que se va saliendo a la luz, que se va restaurando, que se va abriendo, que se va estudiando, es magnífico. Y claro, todo lo oculto, todo lo inexplicable, pero que sabemos que existe, genera imaginarios, genera ahí desde literatura maravillosa hasta poesía, hasta novela, es decir, hay muchas cosas que transcurren en este mundo de túneles bajo tierra. Ernesto Sábato es el que lo llevó a su máxima expresión. Puedo asegurar que tomé al pie de la letra las reflexiones y consejos del arqueólogo urbano Daniel Chabelson y me dispuse a bajar a ese mundo subterráneo de la ciudad. ¿Dónde? En Santelmo, en la calle Defensa al 700. Allí me esperaba a Matilde. Hola. Hola, Matilde. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a El Sanjón de Granados. Ay, qué bonito. El Sanjón de Granados es un sorprendente viaje al pasado y a través de sus túneles inquietantes, escaleras y pasadizos, todo rematado con una luz tenue, apenas necesaria, es posible revivir la vida doméstica de cuatro siglos. Así como lo vemos, esto fue una casa laberíntica. La compró en 1985 el señor Jorge Eckstein, sin saber que iba a quedar, por así decirlo, atrapado por ella para siempre. Era un proyecto comercial originalmente. Esta persona, que es un hombre de Buenos Aires, nacido acá en Santelmo, hijo de inmigrantes, él quería poner aquí un restaurante. compró una casa de 1830, primera gobernación de Rosas, ¿no?, para ubicarse, una casa que había sido de una familia muy adinerada, que después había sido un conventillo durante más de 100 años y que había estado abandonada, derrumbándose de a poco. Él compró la ruina. No sabía que el tercero del sur, un arroyo, había corrido al fondo de la casa, por debajo. Nosotros estamos ¿dónde, Matilde? Aquí. Esto es la calle Defensa, siete cuadras de la Plaza de Mayo. Que es cerca del río, ¿no? Dos cuadras. Si uno mira viejos mapas de Buenos Aires, verá la importancia de este arroyo. Se podrán imaginar que los túneles abovedados que tenemos a la vista fueron en su momento un entubamiento para que por allí escurriera el agua. Lo cual ya nos está diciendo que estamos frente a una gran obra de ingeniería de 1780. Pero no nos adelantemos porque don Jorge Eckstein no sabía con lo que se iba a encontrar cuando compró esta casa. Y estas cosas tiene Santelmo y sus pasajes. Un alarde de creatividad con todo este cielo de paraguas. Esta es la galería French, el solar de French se llama. Y cuando hacemos alusión a French estamos hablando de una persona muy importante verdaderamente para lo que fue el nacimiento de la patria. Porque recordaremos de la escuela aquello de French y Beruti. Bueno, el señor French que vivió en este lugar fue uno de los que repartían las escarapelas celestes y blancas en los tiempos de la revolución de mayo. Pero aparte fue un hombre de combate, un hombre que verdaderamente le puso el cuerpo a toda esa gesta revolucionaria que culminó después con la independencia. Acá dice que en este solar nació el coronel Patricio Domingo French, ilustre soldado de nuestra independencia. Y ahora salimos a la calle y volvemos entonces nuevamente a la calle Defensa. ¿Por qué se llama Defensa esta calle? Por este mismo lugar donde están los adoquines bueno, yo no voy a decir que estos adoquines son de aquel tiempo pero por acá pasaron las tropas inglesas después de cruzar el Riachuelo con rumbo al centro del poder al fuerte de Buenos Aires durante las invasiones. Y es de imaginarse entonces cómo habrá sido en ese momento naturalmente que prácticamente todo esto no existía. Pero sí queda ese aire por todas las características de este lugar donde estoy como encajonado ese aire histórico tan importante y tan hermoso para recordar. Y cuando hablamos de los adoquines de la ciudad también podemos hablar de que en algunos tramos todavía quedan las vías de los antiguos tranvías esos que que se usaban en lugar de los colectivos en Buenos Aires porque si algo tiene esta ciudad es la belleza de como dicen algunos tangos ese no sé qué esas cosas que son típicamente porteñas y que todavía perviven aquí en la ciudad y allí tenemos otro símbolo de Buenos Aires el kiosco de revistas de diarios bueno Buenos Aires y particularmente Defensa es una calle que los tiene y muchos por ejemplo en este pasaje nos encontramos con una casita típica que es está entre las más antiguas que se conservan en la ciudad caminando acá entonces vemos allí donde desde donde venimos que está la calle Defensa la más importante como decía que Defensa tuvo cinco nombres distintos al final en 1849 le quedó el nombre Defensa y yo creo que con justicia porque por allí pasaron los ingleses y terminaron siendo expulsados en el viejo mercado se puede encontrar casi de todo por empezar claro un buen desayuno uno con scones tibios y si uno le quiere agregar un poco de dulce para incorporar un toque extra de sabor también mientras digamos repasamos las hojas de trabajo ¿no? pero después caminando uno se encuentra con cosas muy muy disímiles porque por un lado hay puestos de verdura fresca carnicerías y están también por supuesto esos puestos que llaman mucho la atención los de antigüedades los de cacharritos los de relojes los de instrumentos musicales antiguos de discos donde uno puede encontrarse con las cosas más sorprendentes muchas de las cuales inevitablemente los llevan a uno directamente de viaje y en un santiamén hacia la infancia sacachispa unos fluentes parecen este reales de fútbol pero son de goma te aparecen cosas por ejemplo como el inolvidable topollillo lo dije yo primero lo dije yo primero la experiencia de San Telmo también es un viaje interior es un rescate emotivo una de las rarezas que guarda de las tantas rarezas que guarda el barrio de San Telmo está en esta calle que en realidad es un pasaje es el pasaje San Lorenzo y en el número 380 como se puede observar aquí está algo que es único en el país la casa mínima o sea si ustedes ven tiene ese balconcito esta doble puerta obviamente toda la antigüedad y son dos metros casi tres metros creo que no llega a tres metros ha quedado un ladrillo a la vista la farola que denota su antigüedad y de aquí nos vamos a otro lugar donde también hay algo muy atractivo muy argentino y que constituye una simpática rareza camino a este empederado y pienso Sigardel nos hizo conocidos en el mundo a través de nuestra música ciudadana el tango acá estoy frente a al templo quien sabe de Buenos Aires del tango donde sabía gorjear tocar con sus manos enormes la guitarra criolla y decir como nadie el lunfardo en forma de tango estoy hablando de Edmundo Rivero Edmundo Rivero y el viejo almacén que era el lugar donde cantaba todas las noches son algo digamos así que está unido entrelazado está permanentemente junto a los argentinos y a la gente de esta ciudad de Buenos Aires acá todas las personas famosas que vinieron a Buenos Aires recalaron en este lugar para escuchar a Edmundo Rivero aquel de las manos grandes y de la voz áspera y de esas interpretaciones tan sentidas y maravillosas que resonaban en todo San Telmo y que hablaban San Telmo en su larga historia pasó por todos los estadios fue como dijimos calle de entrada para los invasores ingleses allí también los echamos a patadas bueno los españoles pero también los criollos que también ya estaban muy listos para empezar con la revolución de mayo por eso la calle defensa se llama precisamente defensa también está la calle reconquista muy cerca porque también San Telmo fue el lugar donde conspiraron los criollos como dije contra los españoles el barrio pudiente años más tarde no la sociedad así adinerada foco de la fiebre amarilla fue después barrio venido a menos y hoy es una suma de toda esa cultura que atrae a muchos extranjeros más allá de los propios argentinos por ejemplo a una joven pareja que llegó que llegó a buenos aires para aprender el español y terminaron instalando una pulpería urbana en el corazón del barrio porque claro uno tiene la idea de que las pulperías eran bien de campo no de campo afuera nada que ver con la ciudad y no hace muchos años las pulperías estaban también en las afueras del centro histórico de buenos aires porque era campo también o no se recuerdan de aquella vieja canción que decía era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día ¿no? la pulpera de Santa Lucía bueno estos chicos franceses instalaron una pulpería urbana en el corazón del barrio obviamente de Santel para nosotros siempre desde el principio la idea fue de hacer una pulpería de verdad ¿qué es una pulpería de verdad? una pulpería de verdad es un bar un almacén de ramo general y un club social que existe para la gente de la cuadra la gente del barrio los vecinos y que sea realmente 100% argentino todas estas cosas ricas que ustedes hacen son artesanales si son todas artesanales y les podemos contar la historia de cada uno de los quesos de quien lo hace hasta dice a veces el nombre del pero de cada uno el nombre del perro del productor si ¿qué se come ahí en la parrilla que he visto? lo que solemos tener es un gran asado los domingos hacemos cocillar entero vacío vacío también y después tenemos mucho éxito con nuestro choripán que es muy es muy generoso es como con este pan bien contundente estas patrias por ejemplo hacemos logro siempre y hacemos otros tipos de guisos ¿cuáles son las fiestas patrias nuestras? el 25 de mayo o el 9 de julio somos una pareja nos conocimos en París estudiando arquitectura y venimos acá a aprender el castellano y la idea era quedarse dos meses en Argentina más o menos y después no sabíamos bien qué hacer volvimos acá con una dinámica de mochilero llegamos en Argentina con la idea de descubrir bueno la América del Sur y entonces cuando llegamos en Buenos Aires la idea más que nada era aprender el idioma rápido y como nosotros hablamos juntos en francés nos costaba mucho aprender pero vos hablás a vos se te entiende mucho más que a él ¿por qué? no a mí cuando uno quiere entenderme me entiende uno piensa que las pulperías son del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior de la Argentina pero no en la ciudad efectivamente la primera vez que escuchamos el nombre de pulpería en la Argentina era en los años 1620 y es un pulpero en la ciudad de Buenos Aires que recibe una multa porque había vendido yerba no yerba mate y caña a un indio a un negro y el asignante antes no se podía hacer ahora no hay ningún problema está prohibido también había una en San Telmo de una señora que se llamaba María de Céspedes y durante la invasión inglesa ella entonces invitó a los ingleses a tomar en su pulpería los emborrachó todos y los entregó después al vice rey de Liniere y para eso recibió una medalla y lo que es muy divertido es que hay uno de los ingles durante las invasiones inglesas y hay uno de los ingleses que era más guapo que los otros que se enamoró de su hija y entonces Estén lo entregó y se casó con su hija después es una historia divina una historia del amor y era una pulpería en el barrio de San Telmo ahí está hicimos excavaciones arqueológicas y los arqueólogos y los arqueólogos nos ofrecieron de exponer un poco las piezas ¿encontraban cosas? Sí, encontramos muchas cosas interesantes y como el patrimonio de una ciudad de Buenos Aires no tiene tantos lugares para exponer las cosas nos devolvieron las piezas que se encontraron y las tenemos acá expuestas en la casa es un lugar un poco fuera del tiempo donde, bueno trae muchos recuerdos la gente se emociona un poco comparte, bueno, no sé un pingüino una picada un recuerdo o pasamos mucho folclore también la gente empieza a cantar hay una guitarra dando vueltas y de repente uno agarra la guitarra empieza a cantar y eso es muy lindo Por ejemplo, en el fondo tenemos una colección de más que 5.000 discos de pasta y más que, no sé 1.000 rollo de piano es una cosa que encontramos tirada en la calle Por ejemplo, la grande parte de toda la silla que tenemos un día hay un señor que toca el timbre y me dice mi abuelo tenía una carpintería le parece un lindo proyecto la pulpería le regaló todo lo que hay en la carpintería de mi abuelo y recuperamos toda esa silla Hay vinos yo veo de gran calidad y otros vinos que son como pateros también Es el que estamos tomando No tenemos suerte no tenemos suerte Ese vino es el que pisamos acá en el patio el año pasado Ah, ustedes hacen vino pisado acá Sí Lo que me gusta es que en muchos restaurantes dicen sí, el vino de la casa pero no es de la casa y acá el vino de la casa es el vino de la casa ¿Y lo pisan? ¿Y quién lo pisa? Y los invitamos bueno, la última vez fue este domingo invitamos a todos los parroquianos es un evento gratuito bienvenidos todos vinieron con niños con los abuelos Familia, los vecinos Y se lavan los pies suben a la batea que tenemos en el patio y los que quieren robar la pisada lo hacen ¿Y esto que ustedes están viviendo ahora lo habían imaginado lo habían soñado? Ah, no No, pero es como que la idea de hacer una pulpería pero del siglo XXI permite mezclar un montón de cosas porque es lo que sucedía en las pulperías o sea, la gente venía a cobrar venía a enterarse de las noticias venía a festejar los nacimientos los casamientos venía a apostar a seriñas de gallo no sé, un montón de cosas Y todo eso lo hacemos acá O sea que en un restaurante no podrías hacer todo lo que estamos haciendo pero acá da para hacer cada vez más cosas y para todas las edades también Bueno, y la de ustedes también se puede decir que es una historia de amor ¿no? Sí, también Sí Y una verdadera historia de amor porque muchos franceses mucha gente de Europa se queda en la Argentina por una Argentina o muchos argentinos se queda en Francia por una francesa también y lo que es muy lindo es que este año nos vamos a casar así que bueno fui como todo un tiempo de reflexión que pudimos vivir con la construcción del proyecto de esa pulpería y que funcionó bastante bien mejor para nosotros que para la pulpería quizás Bueno Nos vamos a casar Entonces vamos a Al casamiento de los pulperos Ahí está Al casamiento de los pulperos ¡Gracias!